¿Cómo les va? ¿Cómo han estado ahora desde las calles de la ciudad que hemos tenido una mañana movida? ¿Qué me cuentan? Aquí andamos en JavierSolorozano.com Bueno, viene el fin de semana, que es un fin de semana largo, es un fin de semana que, como sabemos, se junta con el grito de la independencia y entonces, que realmente el día feriado es el 16 de septiembre, y entonces lo que hacemos es irnos al 16 de septiembre como día feriado y lo celebramos el 17 como el azueto. Es una situación ahí medio extraña, pero la idea no es mala, la idea es poder juntar al máximo los fines de semana con las fechas feriadas para evitar estos puentes que eran, y en algunos casos siguen siendo dañinos. Hay todavía un puente hacia final de año, que es el 1, 2, 3, 4 de octubre. Bueno, mire, hay algunos signos que yo entiendo muy bien que pueden parecer excesivos en cuanto a la mirada de su servidor, pero signos de civilidad que me parecen sumamente interesantes. Uno de ellos es como, por lo menos hasta ahorita, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional han estado entendiéndose, han estado tratando de llegar a acuerdos y han tenido estos signos de civilidad de reconocer la victoria de uno, la derrota del otro, en este caso de la otra, Josefina, y se han estado reuniendo con el presidente electo. A mí me parece que eso es algo, en verdad lo considero de enorme relevancia, de enorme importancia. También se ha sugerido, no ha pasado, pero se ha sugerido y yo no tengo la menor duda que pueda pasar, de lo que puede pasar entre los gobernadores del PRD, que hay que recordar que es el DF, gobernadores electos, el DF, el caso de Tabasco y el caso de Morelos, al que se agrega lo que acabó pasando en Oaxaca, en donde me da la impresión de que Gavino Cue, más que con el PAN u otro partido, va a acabar, si no es que ya está en ello, con el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, es muy interesante lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque estos partidos, el Partido de la Revolución Democrática, estaría eventualmente, vamos a pensar que sí, a sentarse con el presidente, y entonces habría un tácito reconocimiento. Entiendo que muchos han de decir, bueno, pero ¿para qué estamos en el reconocimiento a Enrique Peña Nieto, siendo que Enrique Peña Nieto es un personaje que, vean cómo ganó y todo lo que gastó, etcétera? Sí, ese es un asunto que no se va a poder olvidar y que la historia lo va a marcar. La clave del asunto es cómo resolvemos el hoy, el hoy y el mañana. Y una de las maneras de resolverlo es que las partes se puedan sentar a dialogar. Silvano Abrioles, quien es el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, allá en San Lázaro, dijo que él estaría dispuesto a acompañar a los gobernadores para estar con ellos en cuanto a la reunión, los momentos en que estén con Enrique Peña Nieto, en caso de que los legisladores y los gobernadores eventualmente se sentaran con él. Yo creo que estos signos de civilidad ayudan. Miren, nos permite tener más paz, más tranquilidad, más confianza. Yo entiendo que venimos de un proceso muy inequitativo, pero también tenemos que pensar cómo hacer lo que viene. Pero cuando digo pensar qué hacer lo que viene, también tenemos que pensar cómo lo vamos a resolver. Y en el sentido más amplio de la palabra diría, se trata de resolver, pero se trata de algo más que resolver. Se trata de poder no volver a cometer los mismos errores, volver a entrar en este terreno donde podamos nosotros vernos a nosotros mismos con una cara diferente, que tengamos el mayor número de instrumentos para resolver los problemas de carácter electoral como se han presentado, tener el mayor control con el dinero de las campañas, el mayor control con los medios de comunicación, la transparencia abierta. Y eso es en lo que hay que empezar a trabajar. No podemos repetir cómo en el 88, cómo en el 2006, cómo en el 2012, una elección de la cual todos digamos, bueno, ni hablar, que siga la vida. Porque tiene razón en esa parte López Obrador. No podemos ser como si siguiera. Entonces, para no ser como si siguiera, ahí es donde tenemos que entrar y de inmediato echarnos para adelante con todo lo que tiene que ver con las posibilidades de que el país sea diferente, pero con leyes, con estructuras, etc. Así que, bueno, hay signos de civilidad. Yo lo planteo como una hipótesis. Veo algunos signos de civilidad que lo pongo ahora sí que en la mesa para que lo discutamos, si usted me lo permite. Le mando un saludo. Buen fin de semana a largo. Cualquier cosa que haya, aquí estaré, por supuesto. JavierSoluzano.com Adiós.